No, no se trata de culpar Ni de ver quien puso mas En la balanza del amor Es solo una cuestión de fe Es tratar de resolver El conflicto entre los dos Aquí esta mi corazón Dispuesto a pedir perdón Dispuesto a morir por ti Si no era necesario Aquí estoy yo Enamorado Arrepentido Con ganas de abrazarte Y ahora mismo yo El que te extraña El que te ama El único a quien verdaderamente amó Enamorado Tú has querido Música 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 Aquí estoy yo Música 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 Aquí estoy yo Enamorado Arrepentido Y ilusionado Tú sabes cuánto te quiero Mi cielo te extraño Aquí estoy yo Enamorado Arrepentido Y ilusionado Es solo una cuestión de fe Es solo una cuestión de fe Tú me amas Y yo te amo Música 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 Enamorado Arrepentido Y ilusionado Música Enamorado Arrepentido Y ilusionado Aquí estoy yo Aquí estoy yo Enamorado Arrepentido Y ilusionado Arrepentido Buscando amor Enamorado Arrepentido Y ilusionado No No soy el mismo Enamorado Arrepentido Y ilusionado Digo perdón Si te ofendo Enamorado Arrepentido Y ilusionado Ay por favor Yo te lo pido Enamorado Arrepentido Y ilusionado Entiéndeme Vuelve conmigo Inamorado Arrepentido Y ilusionado No puedo más No puedo más Estoy perdido Arrepentido Música 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 Música